La llamada una audiencia incidental en este amparo, esta audiencia debía haberse celebrado a las 9.35 horas aquí en el juzgado primero de distrito en el estado de Chihuahua, juzgado del cual es titular la licenciada Lucelva de la Torre Orozco. Resulta que la titular, la juez, la jueza está fuera de la ciudad. Se supone que pidió una licencia al Consejo de la Judicatura y esta se le concedió por lo que resta de esta semana y ella estará en condiciones de atender al público a partir del próximo lunes. Ese lunes pues tenemos la intención de venir a hablar con ella sobre la importancia y la trascendencia de este amparo que se ha interpuesto. Al diferirse la audiencia que estaba programada para el día de hoy, se ha fijado de nueva cuenta el próximo 4 de mayo a las 9.05 minutos. O sea, lo que íbamos a hacer ahora lo vamos a hacer el día 4.00.